Adivina en qué mano yo traigo el amor Y te ganas el premio mayor Adivina, adivina, adivinador Y te doy un boleto de sol Adivina qué traigo en la diestra Y en su hermana adivina qué hay Yo te juro que amor y encontrarlo será Siempre la adivinanza La adivinanza final Adivina en qué ola se esconde mi pez Adivina por última vez Adivina en qué nube mi paga robar Y adivina si al fin cantará Adivina qué traigo en la diestra Y en su hermana adivina qué hay Yo te juro que amor y encontrarlo será Siempre la adivinanza La adivinanza final Adivina en qué mano yo traigo el amor Y te ganas el premio mayor Pero no me he ganas el crimen mayor Y en su hermana adivina qué hay Muchos hermoso Altyazón Gracias por ver el video